¿Tai Long regresará en Kung Fu Panda 4? Nuestro querido Bowser, digo Jack Black, dio un pedacito de lo que sería la sinopsis de la cuarta entrega de la franquicia del panda grande y gordo. En esta nos menciona un personaje que llama la atención bastante, ya que se trata de un antagonista que está conectado con el reino de los espíritus, lo que significa que podría traer a los villanos anteriores de vuelta para enfrentar a Po quizá una última vez, por lo que es casi seguro de que Tai Long, Lord Chen y Kai volverán. Este antagonista se trata de un camaleón, esperemos que este personaje sea tan memorable como lo fueron sus tres antecesores. Nos queda esperar que más noticias dan al respecto de la cinta y confiar en Dreamworks, por lo pronto han confirmado que sería una saga de seis películas. La emoción que nos da esta noticia es increíble, pero dinos, ¿tú crees que...?